Bueno, vamos a ver, esta propuesta fue presentada ya en La Habana. La idea de la propuesta es, teniendo en cuenta que cuando se empezaron a diseñar las políticas de IPv6, no se vieron todos los posibles casos y no se vio la posibilidad de que existieran otro tipo de organizaciones que no eran usuarios finales, pero tampoco eran ISPs en el sentido estricto de la palabra. Cuando digo ISPs en el sentido estricto, me refiero a que no son organizaciones que se dedican a la comercialización de servicios e internet a usuarios y organizaciones, sino que hablamos de casos como pueden ser gobiernos. O organizaciones, por ejemplo, que conectan redes académicas. Podríamos buscar diferentes casos, pero yo creo que lo más fácil de ver es el caso de un gobierno. En estas organizaciones lo que ocurre es que por su tamaño, su estructura, su organización geográfica, jerárquica, por cuestiones de seguridad. Es un tema que, por ejemplo, ha comentado antes Marco, que se había hablado en Ripe también. No podrían justificar como ISP, aunque teóricamente podrían entrar en la categoría de ISP, pero no podrían justificar como ISP una necesidad mayor si es el caso, que no necesariamente sería mayor en todos los casos. Podría haber un gobierno de un país pequeño que con un barra 32 fuera suficiente, pero habría países más grandes que con un barra 32 no es suficiente y no pudieran justificarlo. Bien. El manual de políticas, teóricamente, tiene que ser algo muy objetivo que cualquier persona del staff, en este caso del ACNIC, pueda perfectamente, cuando llega una petición, leer el manual, comparar con la petición y saber sin ninguna duda que esa petición entra o no en una categoría determinada y si cualifica para asignarle un determinado recurso o no. Si es así, hay unos aspectos en la política actual, como pueden ser la limitación a cuatro años del plan de direccionamiento o cuestiones que se refieren a problemas políticos. Estamos hablando del ejemplo concreto, para que se entienda mejor del gobierno, que el ACNIC no puede ser ajeno a ellos, pero que, sin embargo, no calificarían, insisto, en el texto de la política actual. Y lo vais a entender mejor en las siguientes diapositivas. Esto es algo que ha ocurrido ya en otras regiones, en algunas recientemente, en otras hace más años, en el que grandes pedidos de asignaciones que no eran para ISPs, digamos, comerciales, han tenido grandes demoras o han tenido inconvenientes o ha habido que llegar a modificar las políticas, que precisamente es lo que yo estoy proponiendo aquí, para anticiparnos a que esta situación ocurra y no tengamos esa demora de X años en el despliegue de IPv6, por ejemplo, en un gobierno de un país grande. Bien, os voy a hablar de un caso concreto, que es el caso europeo, en el que yo he estado trabajando muy de cerca, y que es el caso de España. En el año 2011, concretamente el 29 de abril del 2011, el gobierno español aprobó un plan nacional de transición que lo primero que implicaba era la obligatoriedad de desplegar IPv6 en todas las redes del gobierno y de todas las entidades relacionadas con el gobierno, desde alcaldías hasta autonomías, hasta juzgados, hospitales, educación, etc. O sea, a gran escala. Bien, cuando se intentó hacer la petición a Ripe del prefijo que correspondía, no recuerdo muy bien ahora, lo voy a decir de memoria, me puedo equivocar, pero creo que se pedía un barra 24, un barra 25, que perfectamente era muy razonable la justificación, pero sin embargo, la política existente en ese momento en Ripe no lo permitía. Es decir, había una discordancia, no coincide el texto de la política de Ripe con el de LACNIC, evidentemente, pero hay ciertas barreras que sí que son parecidas. Y es más, en LACNIC hay todavía más barreras que las que había en Ripe. O sea, que hasta ese punto hay una diferencia. Y entonces aquí, para que veáis el ejemplo, he puesto el texto que tenía Ripe en la política antes de la última modificación que ha comentado Marcos y he puesto en rojo lo que ha cambiado. Y lo que ha cambiado es que antes decía, basadas en el número de usuarios existentes y la extensión de la infraestructura de la organización. Y el texto que tenemos ahora probado en Ripe dice, basado en el número de usuarios, la extensión de la infraestructura de la organización, fijaros que hasta ahí es lo mismo, pero además añade la estructura jerárquica y geográfica de la organización, la segmentación de la infraestructura por razones de seguridad y la longevidad prevista de la organización. No es lo mismo una infraestructura para un ISP que cada X años va a ir creciendo, que una infraestructura a mucho más largo plazo de un gobierno que normalmente hace planificaciones no en base a solamente los primeros cuatro años, sino a que a lo mejor para desplegar Internet de las cosas, para desplegar Smart Cities, el gobierno tiene que hacer una planificación de aquí a 20 años. Y evidentemente esa planificación requiere que haga el plan de direccionamiento de una forma estructurada, jerárquica, de antemano. Eso es un poco lo que tratamos de corregir aquí. Y para poneros de nuevo un caso concreto, bueno, para que os hagáis una idea de lo que ha ocurrido en España, es la falta de una política que permitía asignar el prefijo ha ocasionado que desde el 2011 no se haya podido desplegar IPv6 de forma masiva en el gobierno español. Eso ha tenido implicación también a nivel del sector privado, obviamente. Y cuando hemos querido desplegarlo, porque ya tenemos una política en RIPE, ahora mismo hay una crisis económica y hay una paralización de los presupuestos del Estado que impiden hacerlo. Es decir, que al final nos ponemos en un retraso de dos o tres años por culpa de la política y otros tres o cuatro años por culpa de la situación económica. Como comprendréis es algo que no tiene ningún sentido y que, insisto, lo que tratamos aquí con esta propuesta es de intentar evitarlo. Fijaros cómo se podría hacer un bypass, por llamarlo de alguna manera, de lo que hace la política. Vamos a imaginar un gobierno en Latinoamérica, vamos a llamar el país del dorado, y vamos a imaginar que este gobierno tiene varios niveles en su red. En el nivel uno estarían los estados de ese país, las regiones, provincias, distritos, autonomías, ministerios, organismos constitucionales. Bueno, cada país tiene diferentes nombres para esto. Imaginaros que ese país tiene 40 entidades y ahora mismo esas 40 entidades podrían venir a LACNIC y pedir un barra 32 cada una de ellas. 40 barras 32 son un barra 26. En los siguientes niveles se hace un plan de direccionamiento teniendo en cuenta esa estructura, pues a nivel de reparto geográfico y a nivel luego de los sitios finales, que serían las alcaldías, ayuntamientos, municipios, las sedes de los ministerios, etc. Y a cada uno de ellos, por supuesto, se le entrega su barra 48. Bueno, pues lo que buscamos es que en lugar de que a LACNIC le lleguen 40 peticiones barra 32, que no tiene ningún sentido y que se anuncien desagregadas, a LACNIC le llegue una sola petición de un barra 26, que es lo mismo. A lo mejor en lugar de 40 barra 32 calificaría para 39, es posible que ocurriera. Si se hace el ajuste muy fino calificaría para 39, pero va a hacer una petición de un barra 26, porque quizás 39 sería un barra 26,5, entonces eso no existe, por eso hay que ir a un número redondo. Pero en definitiva lo que se trata es de entender que ahora mismo esa situación tendría como limitación que habría gobiernos que no podrían desplegar IPv6 y que en algunos casos podrían ir al bypass, de decir vamos a pedir 40 prefijos en lugar de uno solo agregado y en un zar lo desagregado, que al final no es bueno para nadie de la comunidad. Bien, cambios que propongo. El primero de ellos, el punto actual del 4513 dice tamaño de la distribución inicial. Bueno, pues para que quede claro, lo que propongo es que diga tamaño de distribución inicial para ISPs, con lo cual ya no hay ninguna duda. Y el texto actual no cambia. Este es el texto que tenemos actual, excepto el título no cambia el resto. Lo que sí que he puesto es en rojo los requisitos para un ISP ahora mismo. Y lo que propongo es añadir un nuevo punto, que es el 4514, que tiene el mismo texto que el anterior, pero diferente tipo de requisitos. ¿Por qué? Porque en el anterior lo primero que podemos ver es que dice el plan de direccionamiento no debe superar los cuatro años. Y esto en un gobierno no tiene lógica. Con lo cual ahí ya no decimos nada de cuatro años, sino el plan de direccionamiento debe tener en cuenta la longevidad prevista de la organización. ¿Ok? Y luego hay ahí una serie de consideraciones de POPs, que tiene sentido en un ISP, pero en un gobierno no tiene sentido. En un gobierno, igual que en el texto actual de la política de Ripe, lo que debemos de considerar es el espacio necesario para atender a los clientes, número de usuarios, extensión de la infraestructura de organización, estructura geográfica jerárquica, segmentación de la infraestructura por razones de seguridad y servicios actuales, considerando el prefijo mínimo para asignaciones recomendadas en la política vigente. Entonces, en definitiva, si os fijáis, es una traducción un poco de lo que tiene Ripe, pero ajustado a la región, ajustado al texto que tenemos ahora. En definitiva, ¿qué es lo que quedaría? Si os fijáis, mantendríamos la sección actual que tenemos para primera asignación, especificaríamos que es para ISPs y tendríamos otra muy parecida con unos requisitos diferentes que no habla de POPs, pero que es específica para este tipo de redes de gobiernos, etc. Y bueno, yo creo que los argumentos no hace falta, tampoco me queda tiempo, los argumentos no hace falta repasarlos, pero se trata de evitar, pues eso, peticiones que no se podrían cumplir ahora mismo y que tienen derecho a esos recursos y que impedirían el despliegue de IPV6 no solamente en el gobierno, sino a fomentarlo en el resto del país. Y por otro lado, el hecho de que no nos lleguen a LACNIC 40 peticiones en lugar de una del mismo gobierno. Y por supuesto, todo esto al final facilita el despliegue de IPV6, como digo, en el sector público, pero al final tiene sentido que el sector privado también siga un poco en este camino. Y bueno, yo creo que eso es todo. No sé si dudas al respecto. Los invitamos, por favor, a realizar los comentarios. Bueno, yo estoy en contra de la propuesta, quería hacer aquí mis comentarios y mis argumentos. Lo primero que me llama la atención es que tú mencionas mucho la propuesta esa que se aprobó en RITE, pero allá no se crió una nueva categoría de organización, sino que se aplicó a la que existe. Entonces, si vemos la necesidad, como tú mismo indicas, quizás sería mejor entonces aplicarla a lo que tenemos hoy, no crear otra categoría. Mi percepción es que al crear una otra categoría se complica el texto. Esa es mi opinión personal. Vale, ¿me dejas que te conteste a esto primero? Yo efectivamente tenía dos caminos. Yo tenía el camino de decir, me voy a la política, al texto actual, quitamos lo de los cuatro años y el siguiente párrafo cambiamos totalmente lo de los pops. Eso es una opción, que es un poco la que tú estás diciendo, pero me parecía que así estamos abriendo demasiado el camino a que ahí se nos cuelen peticiones que no sean del todo correctas. ¿Me explico? Es decir, yo entiendo que como lo estoy haciendo parece más complicado crear una nueva categoría, pero sin embargo creo que lo estamos restringiendo más para que solo puedan calificar a este nuevo mecanismo aquellos que realmente, digamos, hemos diseñado la política para ellos. Porque si aplicamos en la misma política, y no sé si se ha dado el caso en Ripe, pero podría darse que alguien califique ahora para Ripe cuando en realidad no debería. A lo mejor quizás como lo ha hecho Ripe ha quedado demasiado abierto. ¿Me explico? Sí. Ok. Los otros puntos, tú mencionas que muy probable pueden haber pasado casos de organizaciones que todavía no lograron asignación de la CNIC por la restricción. Yo comenté en Havana y vuelvo a comentar que el contrario pasó. O sea, hay organizaciones que sí obtuvieron asignaciones. En Brasil tenemos una empresa del gobierno federal que actúa como un proveedor de otras instituciones del gobierno que sí recibieron una asignación bastante grande como un ISP con la política que tenemos hoy. O sea, si bien es una interpretación tuya, yo quería presentar una otra visión y que sí hubo casos que las organizaciones sí lograron asignaciones grandes. Perfecto. Déjame que te conteste a este de nuevo para ir paso a paso. El problema es que yo no tengo los datos de ese ejemplo para saber si ese ejemplo se ajusta objetivamente a la política actual. Porque últimamente, y se ha hablado en la lista, ha habido otros ejemplos que se han ajustado a la política como si fuese usuario final y no lo era. Luego, yo no te puedo rebatir desafortunadamente ese ejemplo porque no tengo datos objetivos de cómo es esa red. A lo mejor esa red no es tan grande como las que yo estoy hablando o es diferente, no lo sé. Pero habría que ver si el plan de direccionamiento que se presentó, por ejemplo, era de verdad para cuatro años o no era para más. Porque si era para más, aunque fuese cuatro años y un día, no cumpliría la política. Y a lo mejor no se ha tenido la suficiente verificación, por decirlo de una manera, de que cumplía la política. Puede ser o puede ser que no, pero eso no implica que tal como está ahora la política, yo veo posibles casos en los que puede darse. Yo pienso que las políticas, si anticipadamente vemos que pueden llevar a error, hay que corregirlo antes de que venga el error. Porque si no, tardamos un año en poder aplicarlo. Como poco, si se llega al consenso en un año. Y el otro punto es eso de los cuatro años. No veo por qué es tan complicado. Vamos imaginar, tú mencionaste un caso de un gobierno que quiere hacer un plan para varias instituciones de gobierno, proyectos, Internet of Teams, lo que sea. Y puede hacerlo hoy, mirando lo que necesita hasta cuatro años. Dudo que un gobierno crezca mucho más que un ISP. De manera que el plan inicial de los cuatro años, y el plan puede ser sobreestimado, los planes pueden ser sobreestimados, no en demasiado, pero con algún margen de crecimiento. No veo por qué no sea suficiente cuatro años. Porque el texto actual de la política dice cuatro años. Y si yo soy un gobierno y tengo que planificar a diez años, no quiero hacer un plan de direccionamiento ahora, a cuatro años y luego otro. Porque no quiero tener que estar volviendo y modificando mi routing, etc. Sino que quiero hacerlo para toda la historia del país, o casi, estoy exagerando realmente. Pero lo que quiero es planificar adecuadamente en función de cuántos años yo creo que voy a tardar en hacer ese despliegue. Y a veces ese despliego por cuestiones presupuestarias en un gobierno no es igual que una empresa. Y tiene que hacerse en unos pasos determinados, pero lo que quiero es contar desde el día uno con el plan de direccionamiento completo correcto. ¿Me explico? Capaz que no comprendí bien. Sí. O sea, los cuatro años no es el plazo para que se implemente, sino cuánto necesito de direcciones IPs hasta cuatro años. Y nuevamente, un gobierno no va a crecer más, o sea, no va a crecer tanto que el plan inicial de cuatro años no se cumpla pasados algunos años. Pero es que el problema es ese. La redacción del texto de la política dice que el plan de direccionamiento no debe superar los cuatro años. Y si yo estoy planificando una red que voy a tardar, por ejemplo, cinco años en desplegar, ya no vale. Ese es el problema. El problema es que el texto, si lo aplico objetivamente, no me vale. Disculpa, capaz que sea un problema de interpretación. Lo que dice el texto no es que la red tiene que activarse en cuatro años. Es que lo que considero que necesito de direcciones IP para justificar la asignación es mi plan de crecimiento hasta cuatro años. Yo lo estoy leyendo en castellano puro y duro. Aquí no hay posibilidad de interpretación, de verdad. La idea era esa, no que la red de tarde... Castellano de Madrid. Para implementarse, no era la idea. O sea, no que lleve cuatro años para implementar una red. Por favor, acá en... adelante. Luciano Minochini, de Argentina. Jordi, bueno, habías presentado esto ya en La Habana y lo habías hablado. No me termina de quedar bien en claro la diferencia cuando hablas del lado de gobierno. Dado que desde muchos de los gobiernos de Sudamérica sigue siendo complejo el tema de poder tomar una definición a nivel global de un país, siendo que muchos de los miembros de LACNIC son miembros individuales, digamos, dentro de los distintos ministerios que hay en un país y no como una sola entidad. Bien, quizás eso no lo he explicado bien. La tendencia en los gobiernos de todo el mundo, y eso ha empezado... El primer país ejemplo que tenemos es Estados Unidos o Canadá, pero esto ha ocurrido en Reino Unido, en Francia, en España, en Alemania. La tendencia de todos los gobiernos es a crear una red administrativa que tiene, por supuesto, conexiones con Internet, precisamente para garantizar que los datos de los ciudadanos, de los impuestos, etcétera, están disponibles entre los diferentes ministerios. Y a su vez hay portales para ofrecer servicios, digamos, a ciudadanos, servicios de salud, servicios de educación, etcétera. Entonces, normalmente, ¿cómo se arbitran estas redes? No es que cada ministerio llegue a un ISP y le contrate un servicio y le contrate direccionamiento, o llegue a LACNIC y cada ministerio le pida direccionamiento para su red. Sino que se organiza una red que el gobierno hará un concurso público para que uno o varios ISPs se pongan de acuerdo en ofrecerla, pero con su propio direccionamiento. No sé si ahora me he explicado mejor. Sí, se entiende un poco más el tiempo que me parece que no, por lo menos todavía en Sudamérica no estamos tan avanzados como lo que estás presentando porque se siguen trabajando en forma individual entre muchos lugares. Te puedo decir que hay algún caso que ya se está trabajando en ese sentido. Pero son, digo, son bastante poco relacionados con lo que puede aplicar la política, que es general para todos. Perdón, no te he ido lo último. La política va a aplicar a todos y no todos los países tienen ese nivel de madurez que estás planteando. Pero no importa. Si un país no tiene ese nivel de madurez, no entrará a calificar dentro de esa política, lógicamente. O sea, no pedirá ese recurso. Es como decir, hay ISPs pequeños, no califican para un prefijo grande. Pues es lo mismo, obviamente. O sea, calificará a quien realmente esté dentro de ese orden. Si un gobierno prefiere hacerlo con redes separadas, seguirá calificando para la política de usuario final. No entra en contradicción. Disculpen, este sería el último comentario. Gracias. Gracias, buenas tardes, Marcial Hernández de Costa Rica. No, siguiendo el comentario del caballero que atrás, me surgió la inquietud porque lo que planteas es en el mundo ideal. Pero ya a nivel de gobierno hay diversos temas desde presupuestos, instituciones autónomas y no la implementación no va a ser lo mismo para un ministerio que para un campus universitario donde la investigación va más adelantado que en otras áreas. ¿Me explico? Entonces, no me quedó muy claro si existe la posibilidad de que exista esta visión unificada, pero que también exista la posibilidad de que cada ente gubernamental tenga la posibilidad de gestionarlo. Eso existe. Hoy en día tenemos la política de usuario final y además se ha modificado en la última reunión con una propuesta de política que yo presenté también para permitir que aunque sea un ministerio muy grande, pueda llegar al ACNIC y pedir su propio prefijo, aunque sea grande. Porque antes tenía una limitación de tamaño, ahora ya no la tiene. Entonces, eso existe. Entonces, dependerá de cada modelo de país que decida si se acoge a uno o a otro. Nadie está obligando a uno o a otro. Lo que estamos dando es precisamente la posibilidad de que exista esta opción que ahora mismo podría tener una limitación en algunos casos. Ok, perfecto. Y el siguiente punto. El que ya ha gestionado de previo y hay una política gubernamental, ¿qué pasaría? ¿Mantiene su autonomía con esas direcciones IP o tiene que reintegrarlas y moverse al modelo? Eso ya es una decisión del gobierno de cada país. Ahí el ACNIC no entra. Pero entonces, digamos, a nivel del ACNIC, si contiene ese segmento, Raya 32, etc., quiera verse, ¿tiene su autonomía? A excepto que el ente devuelva eso y... Podría ser una opción. Si, por ejemplo, mañana llega el gobierno de Costa Rica, imagínate que el Ministerio de Telecomunicaciones ya tiene un barra 32. Y ahora dicen, por una orden gubernamental, vamos a hacer una red para todos los ministerios. A lo mejor devolverían el barra 32 y pedirían otro recurso o a lo mejor harían una red que interconectaría con la que ya tiene el barra 32. Eso en realidad ya no es una cuestión del ACNIC, es una cuestión de decisión gubernamental. Pero, digamos, a nivel del ACNIC no afectaría... No afecta, no afecta. Es como... Lo podrías ver como si fuese un ISP y otro ISP y mañana se fusionan. ¿Devuelven el recurso y renumeran? Pues lo normal es que no, pero podría darse el caso que sí. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. En base a lo dispuesto, ahora llamaremos a consenso LAC 2016-15, modificación del tamaño de distribución IPv6, inicial de IPv6, perdón. Por favor, si el staff del ACNIC nos pueden ayudar a registrar el consenso en la sala. Sí, perfecto. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política LAC 2015-5, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. Gracias. A continuación, los que estén en contra de la propuesta de política LAC 2016-5, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. A continuación, los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política LAC 2016-15, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Perfecto, señores. Bueno, de un total de 194 personas, existieron 62 manifestaciones a favor, 20 en contra y 31 abstenciones. En base a esto y los comentarios recibidos, los tipos de comentarios y el análisis que hemos realizado, hemos decidido que esta propuesta no llega a consenso y la propuesta de política presentada, valga la redundancia, no alcanza consenso y vuelve a la lista de distribución para más discusión. El estado de la propuesta quedará actualizado al finalizar el presente foro. Estimados, un solo comentario. Parte de la decisión de que esta propuesta no haya alcanzado consenso es que muchas de las voces que escuchamos son más de consulta y no tanto de afirmación. Nos gustaría que esa gente que hizo las consultas y que verdaderamente está apoyando la propuesta lo haga en la lista, que Jordi tenga un feedback real del entendimiento de la propuesta porque es una propuesta con puntos que pueden ser un poco tediosos de seguir. Y bueno, les invitamos a todos a que hagan sus opiniones en la lista. Muchas gracias y gracias por habernos acompañado. Si me permites que haga un añadido, independientemente de esta propuesta, ya no estoy hablando como autor de esta propuesta, pero yo creo que es importante, incluso a mano alzada, si me podéis decir cuántos habíais leído alguna de las tres propuestas que hoy se han presentado aquí previamente. Es decir, ni siquiera un 10%. Entonces, yo creo que realmente el problema que tenemos, y yo además que participo en las otras regiones también en el proceso de políticas, y creo que es un poco apoyando a lo que han dicho al principio de la sesión, yo creo que es muy importante que los que estamos haciendo políticas no las hacemos o propuestas de políticas no las hacemos para nosotros, las hacemos para intentar mejorar la situación de la región. Entonces, es importante de alguna manera que tomemos conciencia de esa importancia y que para alcanzar consenso o no, lo primero que hace falta es haber leído las propuestas con anticipación, haber participado en la lista. Estoy seguro que me jugaría el cuello, no quiero preguntarlo, pero vamos, si lo queréis lo preguntáis vosotros, que la mitad de los que están aquí no están en la lista de políticas, y eso no es lógico. Es decir, deberíamos de participar muchísimo más. Venga, gracias. 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 Gracias.